Así han terminado algunas personas que transitan en la calle 61 entre carrera 20A y 21 del barrio Parnaso. Según asegura un televidente a Enlace Noticias, un panal de abejas los tiene preocupados, así como lo relatan en el siguiente video. Aquí les entrego un video, un video donde podemos encontrar una colmena de abejas, en ocasiones se le dicen panal de abejas, abejas africanas. Como pueden notar, lleva más de un año estas abejas en este poste de luz, de energía. Aquí les puedo mostrar que tiene cables de alta tensión, cables también de internet de la empresa de UNE. Este poste pertenece a la electrificadora, aquí les voy a mostrar el número, este es el número de registro en el cual está el poste de energía. La comunidad asegura que ya esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, pero que hasta el momento no reciben ninguna respuesta que les solucione esta problemática. Lo que les quiero comentar es que ya esta solicitud fue dada a conocer en los bomberos de Barranca Hermeja, voluntarios. Se les notificó, ellos vinieron a verificar para hacer el trabajo, pero resulta y pasa que no lo pueden hacer porque se encuentra en un poste de energía. Y para hacer este trabajo tendrá que venir la electrificadora, verificar, cortar la energía para poder ellos subir y hacer el trabajo adecuado para capturar esas abejas africanas que es un peligro inminente, una bomba de tiempo. Y para hacer este trabajo tendrá que venir la electrificadora, verificar, 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 Gracias.